Soy Rafael Herr, también conocido como Rafa Mike, y soy comentarista de League of Legends para la LLA. Mi papá siempre ha trabajado con temas de computación, entonces yo tuve acceso a un computador desde muy pequeño y a veces me compartía juegos, me acuerdo el clásico Cloud, Jack's the Rabbit, desde el hecho de tener acceso al computador y empezar a jugar desde muy chiquito que empezó mi pasión por los videojuegos. De enseñanza personal, creo que lo que me quedo es con el valor de la persistencia o de como seguir intentándolo, la verdad, porque cuando comenzamos con Corsair, el tema del hobby, empezamos con un programa que se llamaba Buenos Mías a Todos, que hacía referencia a un matinal chileno. Hacíamos este programa que transmitía un torneo que también creábamos nosotros junto con Riot Sauru, de hecho que todavía sigue en Riot, y que es el programa que hacíamos todos los fines de semana, lo estuvimos haciendo como por dos años más o menos. Entonces de lunes a viernes tenía mi universidad y los fines de semana era todo el día, doce horas casteando, digamos, que en verdad te cansaba mucho, pero bueno, esa persistencia de seguir intentándolo, de seguir dándole semana tras semana tras semana tras semana, al final me trajo acá. En el año 2013, después de estar casteando la Regional Norte, Riot nos llamó y nos dijo oye, ¿por qué no vienen al evento en vivo aquí en México? Y nos dijimos obviamente encantados. En ese tiempo éramos muy pequeños, teníamos como 18 años. Fue toda una experiencia, ¿no? Ir a otro país, ir a un evento en vivo, estar frente a mucha gente. Fue como toda una experiencia de un salto a la madurez, digamos. Una de las cosas que más se daba en la CLS es que sí se daban muy buenos momentos cuando estábamos previo a la transmisión, por ejemplo, y entre partidas, por ejemplo, también, o sea, era estar muertos de la risa todo el tiempo. Lo pasábamos muy bien. Yo creo que esa era una clave importante en el tema de cómo se desarrolló la CLS, que no era tan estructurado, tal vez, era más permitido el caos. A finales del 2019, oficialmente Riot me comunica, ¿no? De que iba a cambiar todo desde Chile a México. Sí fue un golpe, pero no me dejó tirado en el suelo, digamos. Me dediqué a estudiar. Como que no quería saber nada más del mundo de los esports, del mundo de League of Legends. Y luego, bueno, Corsario siempre me estuvo insistiendo constantemente, oye, vuelve a castear, vuelve a castear. Y volví a castear en Worlds del 2022. Y ahí como que me di cuenta y me acordé de todas las cosas bonitas, ¿no? Que tiene de narrar, de estar frente a un público, de como el cariño, el apoyo de la gente, ¿no? Los años, al menos, que yo estuve fuera siempre habían comentarios, ¿no? De dónde está Rafa o queremos ver a Rafa y Corsario de vuelta, etcétera. Y eso terminó dándome de nuevo el pie de decir, ¿sabes qué? Quiero volver, quiero seguir casteando, quiero seguir narrando. Y fue justamente cuando después nos contacta Riot directamente a través de WBP y nos dice, oye, ¿no les interesa castear la LLA 2023? Y fue como, dale, sí, vamos. Cuando aparecimos en la apertura del 2023 aquí en el Arts, sí fue como una explosión, ¿no? O sea, fue literalmente toda la gente apoyándonos, recordando ya las viejas glorias para nosotros en ese momento. Y la verdad es que sí, fue muy bonito, como que se sintió, ¿no? Todo ese cariño en el corazón. El Movistar Arena es casi como mi segunda casa en Chile, ¿no? O sea, en el sentido de que la mayoría de los eventos que se hacen en Chile son en el Movistar Arena, justamente. Pero sí fue un poco recordar esos momentos, ¿no? O sea, esa nostalgia, ¿no? De estar ahí, de estar frente a tanta gente, de ver el estadio prácticamente lleno, ¿no? Como fanáticos de League of Legends, la verdad es que sí, te trae esos recuerdos, ¿no? De cuando comenzaste, de cuando no había nada y estabas poniendo tu granito de arena para empezar a generar esta escena de esto. La verdad es que yo siempre he mirado con mucho optimismo, ¿no? La nueva generación, creo que hay mucho talento muy, muy bueno. Hay millones de caster por todos lados, ¿no? Hay muchas ligas en su tiempo. El año pasado, sobre todo, había, ¿cuánto? Como cinco o seis ligas regionales en distintos países, ¿no? Cada una tenía su equipo de talento, su equipo de caster, todos muy talentosos. Y la verdad es que siento que en ese sentido, lo que es como comentaristas, ¿no? De Latinoamérica, está en buenas manos. Siempre lo tuve como una incógnita cuando comenzamos a caster con Corsario, el tema de si la edad iba a ser un impedimento, ¿no? Porque obviamente, no sé, igual es raro imaginarte a alguien, no sé, de 50 años, ponte tú, narrando League of Legends o narrando eSports en general, ¿no? Pero la verdad es que creo que si se da, ¿no? O sea, si es que los eSports siguen creciendo como van, ¿no? Que van en buen camino, creo que eventualmente vamos a llegar a ese punto. Y la verdad es que sí me gustaría ser parte de ese momento, ¿no? O sea, llegar a ese punto y decir, ¿sabes qué? Hace 40 años que comenzamos este camino y estamos aquí. ¡Suscríbete al canal!